Más que un cuento de hadas. Leticia Ortiz. Felipe de Borbón. El sueño de toda mujer hecho realidad. Es muy guapa y la hace muy bien, ¿no crees? Conoce a la periodista española que se ganó el corazón del príncipe de Asturias. Quiero casarme contigo. OnDirect TV te trae la miniserie de Felipe y Leticia. En exclusiva. Estreno domingo 3. OnDirect TV. ¡Gracias!